Hay miel, ¿verdad? En cambio, ¿sabes lo que pasa? Que he puesto a Georgie Dance antes, ese chiquito, ya van a decir que he pesado con Georgie Dance. Y como hay tantas canciones del verano, mira, tengo por aquí, te estoy llamando locamente de las grecas. Y tú de quién eres. Saca el whisky chelly, un rayo de sol, gel, ayúdame, aire, ritmo de la noche. Bueno, es que tengo tantas canciones que no voy a repetir. Así que, que saca el whisky chelly, que nos vamos de fiesta. Para ti, en cambio, Rodríguez y para todo el grupo de Me Gusta de Miel. Están bajando timamente por la calle mayor dejando al personal con un papo. Íbamos aquí, los amiguetes y yo jalando por la moto a tu trapo. La gente mayormente se queda valela porque íbamos pisando los charcos. cantando los semáforos detrás de la pan y echando a voces este cantar. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. llévate el casete para poder bailar como en una discoteque. Saca el whisky chelly para el personal y vamos a hacer un guateque. Lévate el casete.